Hola, dos, probando, ok, ahora si, pongámonos a recordar o a llorar Cuando estés con el dile, cuando estés con el cuéntale Tú eres la ladrona que me robó Sin una rosa estás tú, a la respirar estás tú Mil amores han pasado por mi vida, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Y otra vez, Rui León High School y HD Fields presentan Remembranzas en el Bar de Mou 3 Cuando estés con el dile, cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas conmigo y no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Oye mi amor, dile, pero dile ¿Sabes cuándo le vas a decir? ¡Nunca! Para ti, mi bella ladrona Llévate todo ¡Todo! Escúchalo Pa' un leer de nata Recuérdame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú, eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin consultar Me insistí amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Míralo, quierelo Bésalo, mímalo Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Míralo, quierelo Bésalo, mímalo Ahora, todo el mundo sabe Quién fue el bueno Y quién fue la mala Tú y tus cantaletas Me convirtieron en lo que soy Gracias Gracias, mujer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo olvidarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada espiral estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando una cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y tu sangre Te hace estremecer Y él contigo Nunca me confesaste tu traición Pero sabes El tiempo me dio la razón Te llevas el secreto A la tumba Para el staff Del Pato Runal Allí en Las Vegas Salud Allá voy Los amores que se marchan Ya no vuelven Dejan huellas Dejan penas Y dolor Tú te has ido Y has dejado En mí un vacío Está frío Nuestro nidito De amor Tú te has ido Y has dejado En mí un vacío Está frío Nuestro nidito De amor De todos los amores Siempre serás La más recordada Mil amores Han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú Has tocado más adentro Te quedaste grabada Te quedaste grabada En mi corazón Oye Lobito Ahora te toca a ti Te toca a ti Amigos Los hermanos que escogemos Que se los quiere Y aprecia Más cuando están lejos Escúchalo Edwin Valladares Allá En Brooklyn Nueva York ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compré? ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compré? Muchachita ambiciosa Muchachita Muchachita ambiciosa Y engañera Que embaucas a los hombres con la pista Y despiadadamente los arruina Escúchenlo J.C. Maggi Carlitos Álvarez Allá en Ecuador Cuando te vi por primera vez Pensé que eras una tortolita Pero no me ha pasado ni un mes Cuando fui presa de tu avalicia Muchachita ambiciosa Muchachita Muchachita ambiciosa Y engañera Que embaucas a los hombres con la pista Y despiadadamente los arruina Y esto fue Remembranzas Desde el Bar de Mou 3 Como me gusta a mí Viejitas Pero buenas Ja, 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 ja